Vuelve la padula. ¿Sería recomendable hacerlo jugar con Guerrero? Uy, 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 uy. Yo no sé, yo no sé, pero si me van a elegir a mí voy con todo, toda la carne en la parrilla. Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo Hidalgo, elchileno.p y hoy te traigo el análisis previo sumado al postpartido de Uruguay que ustedes pudieron haber visto también en vivo y en caliente en mi canal, justamente después de apenas terminado el partido hice un análisis en caliente y en vivo y salieron todas las cosas importantes que decir. No es necesario hacer un análisis en frío, sino que planificar ya el partido contra Venezuela. Venezuela viene muy herido, con muchas bajas, con un técnico interino, sin defensores centrales, tienen que llamar de emergencia. viejo, es la oportunidad de ganar y recuperarse en casa. Si se puede golear, fantástico, hay que ir con todo. Si no se le gana a Venezuela, Qatar, nos vemos. Está obligado Perú a ganarle a Venezuela, así que quédate porque vamos a analizar cómo debe formar el Tigre Gareca y la selección peruana de fútbol para ganar y golear a Venezuela. Quédate, te va a gustar mucho este vídeo. Comencemos de la base que se han perdido muchos puntos de local y no se pueden seguir perdiendo más en casa. No puede. No hay margen de error. Otra derrota más contra un rival que en el papel es uno de los más ganables. Sabemos que en Sudamérica no hay rival ganable, 100% ganable, pero por lo menos algunos más abordables. Y Venezuela es uno de ellos. Venezuela tiene que ser tres puntos en casa. Obligados. Todos. Entonces, teniendo esa premisa, sabiendo también que vienen con muchas bajas, sabiendo también que tienen un DT interino, hay que salir con todo. Vuelve la padula. Vuelve la padula. ¿Sería recomendable hacerlo jugar con Guerrero? Uy, 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 uy. Yo no sé. Yo no sé. Pero si me van a elegir a mí, voy con todo. Toda la carne en la parrilla. Bueno, vamos directamente a la pizarra para que vean lo que tengo en mente y quizás les guste. Quizás no. Si no les gusta, dejen en comentarios, digan qué cambios harían ustedes. Perú viene sin bajas. Perú viene sin suspensiones. Perú viene limpio. Tiene todo para ganar. Vamos con esa pizarra. Tenemos acá, gracias a mis amigos de Apuesta365, en donde ustedes pueden ingresar y pueden apostar ingresando y registrarse también con mi código de afiliado. Tendrán un bono de bienvenida de 20 soles. Así que apuesta 5 soles y ya tienes 20 también. Bien, lo que tú recargues de a partir de 5 soles se te regalarán 20 para que puedas ocupar, para que puedas apostar. Así que muchas gracias a mis amigos de Apuesta365.pe. La casa de apuesta con las mejores. Y esto no es floro, con las mejores cuotas. Siempre vas a ganar más con Apuesta365.pe. No me van a dejar mentir. Revisa las cuotas, de verdad. Las mejores del mercado. Esta, pues suyo, yuyuyuyuy. Adolfo, chileno te volviste loco. ¿Cómo que Yotún, Cartagena? ¿Cómo que Lapadula, Guerrero, Carrillo? ¿Cómo que? Bueno, vamos a analizarlo. En el arco no puede estar otro que Galece. Galece no tuvo responsabilidad alguna en el gol de Uruguay. Si hablamos de responsabilidades, podría ser el equipo completo. Podría ser Tapia, que salió blandito, fuera de su zona de recuperación. Después Santa María, que quiso salir jugando con Yotún. Bueno, ya, todas esas. Podemos ir uno a uno. Pero Galece no tuvo ninguna responsabilidad. Buen partido de Galece dentro de todo. Dio seguridad. No le llegaron tanto tampoco, pero bueno, sí dio seguridad las intervenciones que tuvo. Advíncula. Advíncula por derecha. Le falta pasar al negro. Aquí tiene que atreverse. Tiene que ganar confianza. En Boca pasa lo mismo. En Boca no sube tanto. No está aprovechando su gran velocidad. ¿Tendrá alguna lesión, alguna molestia o solamente falta de confianza? Puede ser falta de confianza, creo yo. Pero Advíncula tiene que volver a esa rapidez y esos desbordes que lo caracterizan. Nada más que decir. Santa María no es... Yo no lo mataría por ese error. No lo mataría. Porque esa es también la intención de Galeca. Salir jugando siempre. Nada de reventar. Aquí Santa María se equivoca, sí. Pero se equivoca por seguir las instrucciones de Galeca. Entonces, en ese sentido, no hay que matarlo. Y pensar en él o en Cristian Ramos, yo prefiero quedarme con Santa María. Por supuesto, sin ninguna duda. Después afirmó también. Ganó de los aéreos. No fue sobrepasado. Creo que estuvo bien. No lo mataría a Santa María. Calens, el mejor de la defensa. El patrón. El patrón del área. Muy, muy buen jugador. Muy preciso al momento de quitar. Muy poca falta comete. Porque sabe, sabe. Es muy buen tiempista. Temporiza muy bien. Acosa muy bien. Quita muy bien. Me gusta lo de Calens. Aparte que inspira respeto y además da confianza a la saga de Perú. Luego López en la izquierda. Muy buen partido de López. Pero también creo que le falta un poquito más subir. Es curioso. Ojo. Siempre hemos hablado que los laterales peruanos carecen de la cualidad de defender. Y a veces abusan de subir mucho. Bueno, ni Advincula ni López subieron mucho en el partido contra Uruguay. Bueno, los otros también tenían mucho. O sea, Uruguay tenía buenos laterales por derecha y por izquierda. Nández y Viña son muy buenos defendiendo. Entonces quizá por eso no dejaban espacio, no dejaban avenidas. Pero sí, la línea no la tocaría porque funciona muy bien. A veces cuando el equipo funciona, la línea defensiva no se tiene que tocar. Y el equipo sí funcionó. Lo que pasa es que no metió gol. Le falta solamente gol a Perú. ¿Por qué? Porque no estaba la padula. Aquí vuelve el equipo. En el medio campo un doble 5. Ya no estoy pensando en el 3 ahí con Peña también. Pero para que sea doble 5 y funcione, pienso en Cartagena y Yotún. ¿Por qué? Porque lo que entró Cartagena a los 20 minutos aproximadamente que jugó, lo hizo perfecto. Quitaba, pasaba, se mostraba, se ofrecía como receptor de pases, daba pases hacia adelante. Hace una labor mucho más completa que la de Tapia. Yo sé que Tapia metió un golazo de chilena o chalaca, como quieran decirle. Yo sé que a ustedes en Perú le dicen chalaca. Pero metió un golazazo. Yo sé que metió un golazo y todo eso. Pero más allá del gol, no hizo un buen partido. No se ofrecía. No daba buenos pases hacia adelante. Uno que otro. Recuerdo dos pases buenos hacia adelante. Con intención también. Pero no genera chocolate en Perú. Y Perú necesita chocolate. Necesita toque. Necesita alguien que se muestre para recibir pases. Alguien que dé pases simples. Y si ve una oportunidad hacia adelante, ¡pum! Quedé el pase. Cartagena hizo todo eso en 20 minutos. Por mucho que esté jugando en la Liga de Emiratos Árabes Unidos, en la Liga de Mentira Incomprobable, de Juguete, ya me da lo mismo. Está jugando mejor. Los 20 minutos que jugó, jugó mejor que Tapia durante esos 70 minutos. Y Yotun no puede estar afuera. Ya, no puede estar afuera. Este doble 5 le da, entre comillas, equilibrio en defensa y en ataque. ¿Por qué equilibrio en defensa? Porque Cartagena y Yotun quitan muy bien. De hecho, Yotun quitó más que Tapia, si no me equivoco. Tendría que revisar las estadísticas, pero Yotun quitó mucho ayer. Y Cartagena cumple. Y ambos tienen buen pie para salir. Yo me quedo con este doble 5. Con Carrillo por derecha y con Cueva por izquierda. Claramente Cueva se va a centralizar un poquito más acá. La Padula se puede abrir. Ya, pero hay que salir con todo. Con Guerrero, con La Padula y con Carrillo. No pueden estar, ninguno de esos tres, no puede estar afuera. Ninguno de esos tres. Y Cueva, bueno, me van a decir, Adolfo, está sonando muy parecido a lo de Marcarián y los Cuatro Fantásticos. Sí. Pero, ¿qué pasa? Los Cuatro Fantásticos acá tenía a Vargas, que era un carrilero extremo lateral izquierdo, pero, bueno, que se sumaba mucho acá. Hacía este recorrido. Cueva hace esto. Hace esto. ¿Ya? No es de hacer esto. Hace esto. Tenía a Guerrero y tenía a Pizarro. Pizarro podía jugar un poquito más retrasado. La Padula juega un poquito más adelantado. Claro, ¿podría jugar por detrás de Guerrero? Sí, sin ninguna duda. Claramente, tiene la capacidad para hacerlo. Y tiene la capacidad también, como Guerrero, de arrastrar marca. La Padula de aprovechar los espacios. Me gusta lo que puede hacer la Padula detrás de Guerrero. Siempre en esa función. Y lo de Carrillo sumándose al ataque también. No solamente haciendo esto, sino también haciendo esto, haciendo esto. Carrillo, técnicamente hablando, quizás es el mejor de Perú. Técnicamente hablando. La Padula el más punzante, el más profundo, el que más aprovecha las posibilidades de gol. El que más se genera goles también. Y Guerrero es el que más arrastra marca. O sea, ayer contra Uruguay lo marcaban de a cuatro, de a cinco. A Carrillo también. Hay que aprovechar eso. Venezuela viene disminuido. Entonces, si marca mucho a Carrillo, si marca mucho a Guerrero, la Padula puede quedar con espacio. Cueva puede quedar con espacio. Esto no es casualidad que los haya parado yo así en el campo. Venezuela va a salir a defenderse, a guardar el resultado porque viene en desventaja. Lo va a tratar de ganar en la contra. Entonces, por eso necesitamos una línea que se conozca, una línea de defensa que se conozca. El medio campo tiene que ser de transición rápida. Santa María-Cartagena, Cartagena-Yotún, Yotún-A la Padura o Cueva. Y así, tiene que ser de paso. No tiene que ser una creación de juego. Tiene que ser un medio, un transporte de la defensa al ataque. Entonces, Cueva, por ejemplo, si falta un poquito de creación, baja, se centraliza. Carrillo, si tiene que defender, baja a defender. No hay ningún problema, pero tiene que estar en constante suma al ataque. Me pueden decir que estoy loco por un 4-4-2, que el 4-4-2 nunca le ha funcionado a Perú. Pero tiene que jugar con doble 9 Perú. Porque tiene que aprovechar esta oportunidad que Venezuela viene muy mal. Que viene muy disminuido, que viene con un técnico interino. Y Perú viene jugando bien. Jugó muy bien contra Uruguay. Muy bien. Solamente le faltó el gol. ¿Qué está cambiando de esta formación con la de ayer? Bueno, aparte de Tapia, por Cartagena, que Tapia no me gustó como jugó. Entra Lapadula por Orejas Flores. Orejas Flores no existió anoche en la cancha. Perú jugó con 1-70 minutos. Con Lapadula desde un principio, Perú va a ganar y va a ganar mucho en ataque. Peso ofensivo, en referencia de marca. Los defensores sean quienes sean, porque no sabemos quiénes van a parar. Sabemos que Fariña está en el arco y el resto son muchas incógnitas en Venezuela. Entonces, por eso los pongo ahí solamente con la ficha, no con los nombres. No sabemos qué va a parar el técnico interino de Venezuela. Pero Lapadula, entrando desde el comienzo, en vez de Flores y Cuevas externalizándose un poquito, claramente mejora la creación de peligro en el área rival. Flores no existió ayer, lamentablemente me cae muy bien Orejitas Flores, pero no lo hizo bien anoche. No lo hizo bien. Esta es la formación que yo propongo. O ya sea un 4-4-2, un 4-2-4, como quieran llamarle, así con dos delanteros centro. O con un Lapadula un poquito más retrasado, que también sería un 4-2-3-1. No cambia mucho la cosa. Cueva también se metía mucho cerca de Guerrero. Carrillo después, en el segundo tiempo, terminó jugando acá, con un 4-3-1-2, con un doble 9. Y cuando mejor se vio Perú fue con el doble 9 de Carrillo con Guerrero. Así que por favor no me lo cambien. Y si Cueva está jugando un partidazo, Tigre, no lo saques. No lo saques, por favor. Lo sacaste ayer a Cueva en el mejor momento de su partido. Así que por favor, hacer bien las cosas, a también enfocarse, pero sin perder el norte, que es ganar. Y ojalá golear para mejorar una diferencia de gol que, recordemos, el 98. Perú quedó eliminado solamente por diferencia de goles. Hay que empezar a golear todos los partidos en casa que se pueda. Contra Bolivia, contra Venezuela. Si se puede contra Ecuador, también se golea contra Ecuador. Hay que golear. Hay que ir con toda la carne a la parrilla. No estamos para especular. ¿Qué te parece mi formación? ¿Crees que se le puede ganar a Venezuela? ¿Crees que se le puede golear? ¿Crees que con esta formación que estoy proponiendo yo se le puede ganar a Venezuela? Déjame abajo en los comentarios. Participa porque estos comentarios son muy importantes para este canal. ¿Quieres hacer algún cambio? Déjamelo también abajito. Los voy a leer todos. Y podemos también estar debatiendo. Hay que ganar. Hay que ganar y hay que golear. Si te gustó el video, regálame un like. Suscríbete si aún no estás suscrito. Ambas son gratis. Darle like y suscribirse. Más de la mitad de las personas que ven mi contenido no está suscrita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es porque soy chileno, viejo? Mira. Suscríbete, mano. Y también, si ya estás suscrito y le das like a mis publicaciones, hazte miembro del canal. Están apareciendo ahora los miembros del canal que ayudan al funcionamiento de esta plataforma mensualmente. Con un aporte pequeño, pero entre varios se hace un buen pozo y se puede ayudar al funcionamiento de este canal. Es muy barato. Muy barato. Hay hartos planes. Hay desde 3 soles, 5 soles, 8 soles creo también. Así que pucha. O sea, agradecería mucho tu aporte. Recuerda que soy Adolfo Hidalgo, elchileno.p y este fue otro análisis sin floro, sin humo, sin mermelada, sin sobranería, sin chamullo. Con la verdad por delante siempre le duela a quien le duela. Hasta la próxima, futboleros. Chau.